¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, 5 de enero ya, 7.03 de la mañana y voy a dar lectura a sus comentarios, a todos sus mensajes que amablemente se toman el tiempo de dejarme aquí en el canal. Francisco Ramírez me dice saludos desde Panamá. Gracias Francisco, un fuerte abrazo. Elían, elíngel. Buenos días, don Ernesto, ¿hay alguna limitante como sea internacional al empezar una empresa? Es decir, por la restricción de las 20 horas, no ninguna limitante, nada más que es bien importante que tengas identificado que el camino para la residencia permanente es por medio del empleo. Puedes hacer de manera paralela, de manera alternativa, puedes hacer una empresa y dedicar tiempo a ello, pero realmente necesitas, yo te recomiendo que al principio las 20 horas que puedes trabajar a la semana, las trabajes completitas, que cuando tengas descansos programados de la empresa, de la empresa, perdón, de la escuela, los trabajes a tiempo completo, porque eso te va a ayudar mucho para después. Gracias, elíngel, perdón, elíngel, elíngel es tu nombre. Carlos D. Saludos desde Jalisco. Don Ernesto, una pregunta. Sin oferta laboral, mi CRS es Comprehensive Ranking System. Alcanzaríamos 460 puntos ya estudiando, ya viendo trabajando en Canadá. Para fines de Express Entry, dice que la job offer debe de tener LMIA. Estoy en lo correcto o al tener el PGWP, puedo conseguir una oferta sin LMIA que dé puntos al Express Entry. No, lo que pasa es que si tienes PGWP, o sea, la oferta la necesitas para elevar tu puntaje en el Express Entry y no necesita una LMIA. Cuando necesita una LMIA es cuando utilizas esa oferta para pedir un permiso de estudios, perdón, para pedir un permiso de trabajo. Entonces, son dos cosas completamente distintas. Aquí la oferta, o sea, si está bien que tengas una oferta, una oferta para una oposición calificada te va a subir 50 puntos en el Express Entry, lo cual es una maravilla, sobre todo si ya tienes 460, ¿no? Es decir, si ya tienes 460 y además le metes una, le incluyes una oferta laboral, te vas a ir a 510, lo cual te garantiza la invitación a aplicar para residente permanente. Muy bien, Carlos. Andrea Montenegro Quintero, primer saludo señor Ernestico, conectada este 2021, mil bendiciones principín. Una brosa, un abrazo con un aroma a café colombiano. Gracias Andrea, Andrea, qué gentil de tu parte. Andrea Montenegro, siempre presente, aprecio muchísimo tus comentarios, siempre oportunos y siempre con sustancia. Carolina Tamayo, feliz y próspero año nuevo 2021. Ernesto, ¿qué necesito para comenzar? Gracias Carolina, pues lo primero que necesitas es estudiar y estudiar y estudiar el marco legal migratorio que encuentras en www.canada.ca. Ve, allégate de los videos que más te llamen la atención. Aquí en este proyecto hay más de 250 videos que puedes consultar y por supuesto ponme aquí tus preguntas, tus comentarios y con gusto los atenderé. Javier González, saludos cordiales desde Ecuador, un feliz año, bendiciones. Gracias Javier, un abrazo hasta Ecuador. Andrea Marín, en este programa siempre debe pasar un año para que te den el permiso de trabajo, eso es lo que tengo entendido. No, no necesariamente Andrea, tú tienes un permiso de trabajo desde el inicio. Si no tienes los 24 meses para que te piden de experiencia canadiense a tiempo completo como correspondiente como cuidador, como home support, entonces pides junto con la residencia, pides un permiso de trabajo. Las dos cosas salen igual. Ahora, ¿cuánto tiempo tardan? No sabré decirte, ¿no? Pero no, no tiene que pasar un año en lo absoluto, en lo absoluto. Hay una página en www.canada.ca que se llama Processing Times y ahí te van a dar los tiempos estimados de absolutamente todos los trámites que hay. César me dice, gracias por responder, muy amable. Gracias, gracias César a ti por participar. Esto derivado del video que hicimos mi esposa y yo en Peterborough hace ya algunas semanas. Patricia José, saludos desde México, Ernesto. ¿Hasta qué edad se puede aplicar para este programa? No hay una edad límite. No hay una edad límite, Patricia José. Me gusta tu ícono de Mafalda. Mafalda, yo de chiquito leía Mafalda. Mafalda y Manolito y todos estos personajes. Es una creación argentina, si no me equivoco. Muy, muy fue, en su tiempo, Mafalda fue increíblemente, increíblemente exitosa. Un sentido del humor muy particular. Hace años que no veía a Mafalda. Oscar Herrera, muchas gracias por la información, muy completo. Aprecio mucho tus videos. Gracias, Oscar. Gracias. Yo aprecio que te hayas tomado el tiempo de dejar aquí un comentario. Andrea Gutiérrez, buenas tardes, don Ernesto. ¿Cuánto tiempo se requiere de mostrar la experiencia en mi país cuidando adultos mayores? No, es que no va por ahí la cosa, Andrea. La experiencia que necesitas demostrar es en Canadá y tú requieres tener una oferta de trabajo de un empleador para poder participar en el programa. Dependerá de lo que tú gestiones con el empleador para que te des oferta o no. El empleador te pedirá más o menos experiencia, pero depende totalmente del empleador. Depende del empleador. Entonces, eso no es algo que establezca el programa. El programa te pide una oferta de trabajo de un empleador. Dependerá del empleador, de cuáles sean los requerimientos mínimos que necesite el empleador para extenderte esa oferta de empleo. Andrea Gutiérrez, soy madre soltera, tengo dos hijas de 6 y 17 años. ¿Esa experiencia serviría para cuidar niños? Depende del empleador, Andrea. Si al empleador le sirve esa experiencia, súper, porque entonces vas a tener una oferta de trabajo que vas a poder presentar al gobierno para que te dé el permiso de trabajo y posteriormente la residencia. Pero depende del empleador totalmente. El empleador es el que decide qué necesita para extender la oferta de trabajo. Tutoriales y tops y gameplays. Cordial saludos, señor. Soy conductor de tractocamina en Colombia y mi sueño es trabajar como truck driver en Canadá. Perfecto, muy bien, pues ahí hay mucha información en el canal. Hay varios videos que he subido sobre cómo lograr eso, cómo hacerlo. Paula Enciso, gracias, muy buena información. Gracias, Paula. Muy amable tu parte. En relación al video permiso de trabajo para truck givers. Elisa Merino, bendiciones grandes en este año. Bendiciones en su casita y esperar a la voluntad de Dios. Él nos creó. Él me dio la vida y también la muerte. Hay que ser muy sabios. Solo Dios te hace sabio. Gracias, Elisa Merino, por tus lindas palabras, por citar estos lindos pensamientos. Y aprecio mucho que te hayas pasado por aquí a dejar un mensaje. Elisa Merino me dice, bueno, voy al grano. Me gustaría saber sobre esta gran obra de cuidar a bebé o a ancianitos. Bueno, ¿cómo sería para ese trabajo? Tengo visa a Estados Unidos. Pero de turismo. Tengo un curso de primeros auxilios donde se ponen inyecciones, sueros. También he cuidado a niños y ancianitos. Entonces, toda esa experiencia te debe de servir para que buscar un empleador que te dé una oferta de empleo. Tú necesitas encontrar un empleador que te dé una oferta de empleo. Vicente Alcántara, saludos. Muchas gracias por la información. Mi pregunta es, ¿cree que la licenciatura en educación física entre en este programa? Sí. O sea, el requisito es que tengas una educación postsecundaria. Entonces, sí, para cubrir ese requisito, sí. Pero recuerda que necesitas, independientemente de la educación que tengas, necesitas una oferta de un empleador para poder participar. Gracias, Vicente Alcántara. Muy amable de tu parte. Gracias aquí a José Arribas y Marilu Atisha. José Arribas me dice que trabaja en un asilo que tiene cursos de resucitación cardiopulmonar y primeros auxilios. Dice que ha enviado dos solicitudes sin resultados, pero esperando con entusiasmo. Y después ya Marilu y José Arribas intercambian una gran cantidad, una muy buena cantidad de mensajes en relación a ese tema. Yo aprecio muchísimo Marilu y José Arribas, la interacción. Me da muchísimo gusto que interactúen entre ustedes porque así es como se enriquece la discusión y así es como se aporta valor a un proyecto. Muchísimas gracias José Arribas y Marilu Atisha por esta interacción en relación a cómo lograr las solicitudes, las ofertas de empleo, que es el gran reto. Es difícil, pero no es imposible, como bien se lo expresa Marilu a José. Graciela Pérez Pérez Fajardo. Ernesto, qué maravillosa noticia. Hace tiempo que quería ver esta opción. Pérez era cuidar a mi sobrina pequeña. Se vale familia. Mi hermano vive en Toronto. Yo estoy muy dispuesta. Lo que necesitas es la oferta de trabajo de un empleado. Pero que un familiar te ofrezca la posibilidad de cuidar a sus menores no aplica para este programa. Tiene que ser un empleador que te extienda una oferta de empleo formal, que cumpla los requisitos y entonces partiendo de eso ya puedes solicitarlo. Rosario Barragán Mancilla. Hola Ernesto, mucho gusto conocer estas excelentes noticias. Feliz y próspero 2021. Mi duda, ¿hay edad límite? Yo tengo la experiencia. No Rosario, no hay edad límite. Si tienes la experiencia, puedes entonces contactar a un empleador, buscar esa oferta de trabajo y entonces participar en el programa. Jimmy Robles, neto amigo, ¿qué porcentaje de un paycheck es de impuestos en Ontario? Y en su caso, mientras uno aún no es ciudadano, ¿es factible recuperar algo de estos en la declaración anual? Un abrazo. Es alrededor del 25%, entre el 20 y el 25% lo que te descuenta Jimmy Morales. Y sí, y recuperas mucho, ¿eh? Mucho. Bueno, este, yo te puedo decir que en primer año recuperé mil dólares en mi declaración anual, o sea, me dieron mil dólares de vuelta cuando presenté mi declaración. Y a partir de ahí, normalmente recupero entre dos mil cuatrocientos y dos mil seiscientos dólares que me dan inmediatamente. Ahora hay un despacho donde tú vas y ahí te toman la declaración y ahí mismo, si tú quieres, por una pequeña comisión, ahí mismo te extienden un cheque con tu devolución. Ni siquiera tienes que esperarte que el gobierno te lo devuelva, ¿no? Entonces, pero más o menos entre un 20 y un 25% Jimmy Robles. Sandra Herrera, excelente recorrido acerca del programa. La única inquietud que tengo es cómo podemos, desde nuestros países, conseguir una oferta laboral como Caregiver. Sería de gran ayuda que nos informaras. Eso ya es una labor que cada quien tiene que hacer con los empleadores. Y esa es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil. Pero ahí está el programa. Quiere decir que las vacantes existen, que los empleadores tienen problemas para encontrar gente dentro de Canadá para ser estos Caregivers o cuidadores o Home Support Workers. Y bueno, nada más es cuestión de meterse, ¿no? Meterse, meterse, hacer contactos y mandar currículums. Pero ya cada quien, eso ya depende de cada quien ser creativo y dedicarle tiempo a conseguir la oferta de trabajo. Jimmy Robles. Hola Neto, ahora que tienes auto y puedes hacer una comparación de costos, ¿es viable comprar uno si llegas de estudiante o de plano hasta que ya estás en un proceso de obtención de la residencia permanente? Jimmy, si puedes comprar coche desde un inicio, por favor hazlo. A mí me cambió la vida con el coche. Realmente me cambió la vida. Yo pensé, cuando vi el sistema de transportación de Toronto dije, perfecto, yo ni quería coche. Yo dije, ya estuvo, ya me libré del coche para el resto de mi vida, ¿no? Dije, esta es la gran oportunidad para ya no tener coche. Pero no, 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 ya después de un par de tres años, no, de casi cinco años de usar el transporte público y ahora que tengo el coche, si lo puedes comprar desde antes de que llegues y que alguien te lo compre aquí y te esté esperando, hazlo. Porque el carro te cambia, te cambia la vida, al menos en una ciudad como Toronto. Y en los lugares más pequeños, todavía más importante porque hay menos rutas de camión. O sea, la infraestructura de transporte no está tan avanzada o no es tan fuerte como lo es en Toronto. Jimmy Robles, neto, perdón por tanta pregunta, ¿en qué tiempo o anticipación es recomendable comprar los libros antes de iniciar el college? Esto considerando que se puedan comprar usados. No, espérate Jimmy Robles, no compres un solo libro hasta que no te lo pidan. Ya cuando el profesor te, a veces hay libros que el profesor, que vienen en el programa y que el profesor te dice, mira, este libro realmente, si quieres comprarlo, nunca va a sobrar, pero si te lo puedes ahorrar, cada libro cuesta más de 100 dólares. Entonces, espérate a que los profesores te digan exactamente qué necesitan y entonces ya te lanzas a buscar. Y hay muchísimos libros usados que puedes comprar por la mitad del costo. Si un libro te cuesta más de 100, lo puedes encontrar en 40, 45 dólares. Ahí mismo en la escuela, hay una página en Facebook. Cada escuela tiene una página en Facebook que la arman los estudiantes y ahí suben fotos de los libros que ya no ocupan. Y ahí mismo en los pasillos, todo el tipo hay un intercambio de libros por dinero impresionante todo el tiempo. No necesitas ni salir de la escuela. Entonces, no, espérate hasta el último momento y vas a ahorrarte mucho dinero. Yo sé lo que te digo. Jimmy Robles, neto, ¿recomiendas dejar algún poder para actos de administración, algún familiar en México, por ejemplo, para tramitar en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la carta de notas de sentidos penales o no, esto no es necesario. Sí, para la carta de datos registrales necesitas extenderle a tu familiar una carta a poder. No necesitas ser un documento notariado. Es un documento simple en donde tú facultas a la persona que va a presentarse en la FGR, Fiscalía General de la República, para gestionar tus documentos. No necesitas ser notariado, un documento económico, un poder simple, es suficiente. Claudia Liliana García Lazo. Don Ernesto Saludos desde la Cali, Cali, en Colombia, con intenciones de llegar a Canadá por estudios. Tengo un hijo de 16 años con secundaria terminada. ¿Qué opciones hay para que él pueda trabajar? Pues no podemos pagar todos los programas de estudio. No puede trabajar tu hijo de 16 años. Lo que puede hacer, si le falta, si aquí el gobierno o el Ministerio de Educación considera que a tu hijo le faltan grados por cruzar aquí, si considera que eso es lo correcto, entonces él puede entrar al sistema público educativo y no paga nada, pero no puede trabajar. La única forma de que tu hijo pudiera trabajar es que entrara a estudiar college y se convertiría en estudiante internacional y tendría que pagar. Si no, podría estar como visitor, no tendría forzosamente que estudiar. Así, en las mismas condiciones llegó mi hijo, nada más que mi hijo llegó a la escuela, pero cuando terminó la escuela, entonces ya, cuando terminó la escuela, ahora le solicité un permiso de visito o un visitor record, que es el estatus que un hijo acompañante puede tener mientras está aquí en Canadá, pero para poder trabajar solamente por medio de un permiso de trabajo derivado de una oferta o por medio de que sea estudiante internacional y que atienda al college. Johanna Perdomo, hola, buenas tardes, gracias, me gustaría tener un poco más de claridad en algunos puntos. Soy colombiana y vivo en México, pero me gustaría que me ayude con las dudas que tengo. Aquí dejo mi correo y me pone su correo y mi número personal es este. Te agradezco mucho tu apoyo, gracias, la verdad es muy, y se cortó el mensaje, ¿no? Gracias, Johanna Perdomo, muy amable. Ahí están las historias gratuitas, www.calendly.com, diagonal en el resto de sueños. Tómalas bien en el comentario que te voy a poner aquí, en la contestación que voy a hacer de tu mensaje, en la contestación escrita, para que lo veas, ¿no? Ok, amigos, vamos a dejar en este punto, tengo que hacer una diligencia y más tarde voy a contestar el resto, el resto de sus mensajes. Tengo el objetivo de contestar todos los mensajes que me ponen entre 24 y 48 horas como máximo. Es un objetivo que me he autoimpuesto. Creo que lo menos que puedo hacer si alguien se toma la molestia de ponerme un mensaje es contestarlo. Es una cuestión de cortesía elemental. Entonces, pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, ahorita tengo que salir, pero nos vemos un poco más tarde para poder leer el resto de los comentarios. Ok, vamos a dejarlo aquí y les recuerdo que el tiempo, el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.